Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video de unboxing, si eres nueva por aquí mi nombre es Carla y en estos videos de unboxing prácticamente lo que hacemos es como la palabra le dice unboxing, abrir cajitas en este caso, uy está lloviendo, muy fuerte en este caso lo que hacemos es abrir cajitas de regalos por relaciones públicas, por PR de marcas de belleza así que no las hago perder más tiempo porque tenemos muchas cajitas para abrir y no quiero que este video se haga muy largo, así que vamos a comenzar y quiero comenzar con mostrarles unas cajitas que ya acabo de abrir para hacerme este maquillaje voy a comenzar con esta cajita de American Influencers Beauty vamos a comenzar con esta cajita de American Influencers Beauty Bundle que es una suscripción que por este, pero ya esta es como la tercera vez que les muestro esto en un unboxing este video de unboxing normalmente lo hago una vez al mes este y obvio no puedo hacer video con todo lo que me llega pero si trato de guardar como que lo más especial o lo más último que me ha llegado para estos videos este y en este caso esto es una suscripción de belleza que tú pagas creo que son 38 dólares, si no yo les voy a dejar el precio en alguna de estas esquinitas pagas ese monto y recibes 5 productos tamaño full size y normalmente es como un especial que es lo que yo creo que lo hace como que distinta a las demás suscripciones de belleza porque siempre un mes en especial con una marca o sea hacen especiales con una marca en específico entonces los 5 productos que te envían son de esa marca en específico entonces este mes yo quedé fascinada cuando abrí esta cajita viene así, así se ve por fuera, ya la han visto y vi que era un especial con la marca LYS se escribe así, no sé si la han visto en realidad yo tengo poco tiempo conociendo esta marca y me gusta que a pesar de que la venden en Sephora, la marca no es tan allá, allá, allá en el precio o sea es de alta gama pero no es incomparable LYS significa Love Yourself Beauty me encanta ese nombre, está súper lindo y este mes este American Influencers Beauty Bundle viene en especial con esta marca entonces enviaron 5 productos que les comento que yo usé 4 de esos 5 productos lo único que no usé fue este aceitito para los labios y esta esponjita porque usé la de rociar pero bueno lo que sí utilicé fue este esto es un serum hidratante miren qué precioso se ve ¿están viendo qué belleza? ok entonces este es hidratante esto es bueno colocártelo especialmente si tienes la piel seca antes de maquillarte porque si la base y todo el maquillaje en realidad se te va a ver más glowy más jugosito la piel pero en mi caso me vino perfecto porque vino este serum que ya es el que tengo puesto ahorita ya les voy a comentar y este otro serum ¿verdad? miren la cajita la cajita de casi todos los productos es muy parecida miren este es el primero que les mostré que es como un aceitito y esta es la del otro serum que este viene así entonces vienen estos dos serum ¿ok? pero este lo puedes usar tipo como que serum para hidratarte sin importar que te vayas a maquillar sí o no es hidratante y este es más que todo un tipo primer para cuando te vayas a maquillar entonces este te sirve más si tienes la piel grasa este se llama Secure Skin Gripping Serum Primer y dice que tiene 5% de niacinamida pero dice que ayuda a disimular la apariencia de los poros y el exceso de grasa en la piel entonces yo lo que hice como tengo la piel mixta es que este que es hidratante me lo eché en toda esta área de aquí ¿verdad? y aquí para que se vea glowy la piel y este que es para controlar un poquito la grasita y disimular un poquito los poritos lo que hice fue que me lo eché en la zona T o sea en la nariz la barbilla y aquí para controlar un poquito eso yo las estaré actualizando por mi Instagram si no me sigues mi Instagram es arroba carlasrosalesbeauty por aquí se los dejo no dejes seguirme por ahí porque por ahí por las historias yo les hago como que actualizaciones de los productos que sí me gustaron los que sí sí me siguen gustando o los que no tanto etcétera y los otros dos productos entonces trajo los dos primers el aceitito de labios que ese no lo he probado una esponjita chiquita y estos dos productos que también los tengo puestos en este momento este es un iluminador la caja es prácticamente igualita a la otra pero es un iluminador líquido que como ya saben los iluminadores líquidos me encantan porque son muy versátiles los puedes utilizar antes de maquillarte y después te colocas la base lo puedes usar solo para darle un glow a tu piel lo puedes mezclar con la base si quieres darle un poquito de que la base se vea un poquito más satinada o simplemente lo puedes poner en áreas en específicas ya después que te colocaste todo tu maquillaje que fue como hice yo hoy sin embargo me apliqué muy poquito de esto porque el color que me enviaron es muy oscurito entonces yo creo que a mí más bien me va a servir más para colocármelo antes de colocarme la base miren el packaging que bonito y los packaging me he fijado de esta marca son todos triangulares miren como es este producto es así como triangular si ven y vieron que el primer de aceitito también la botellita es como triangular el otro primer es como esta botellita y miren lo otro es este rubor que les voy a confesar que este rubor si yo estaba loca para probarlo porque yo compré más no he probado lo compré en Sephora el bronzer de esta marca así pero en polvo este quiero comprarme en crema que dijeron que era bueno este pero también estaba loca por probar estos blushes en crema como ven la cajita es parecida al resto del packaging este blush me lo enviaron en el tono confident miren que lindo el packaging ok y lo abrimos me encanta que tiene espejito y me encantó el color es súper bonito perfecto para muchos tonos de piel me encantó me encantó me encantó se aplicó o sea súper bello súper rápido de difuminar me encanta cómo se ve me encantó la fórmula de este rubor en crema y lo mejor de todo es que para lo consigues en Sephora es de buena calidad y lo que cuesta son 16 dólares yo sé que para muchas 16 dólares lo mejor es mucho pero este yo estoy acostumbrada a ver blushes en crema en Sephora por 20 y pico largo 30 30 y algo entonces me parece que 16 dólares está súper bien y ay yo no había visto esto aquí hay un código que si lo aplicas te da un 25% de descuento en la página de la marca LYS Beauty esta tarjetita viene con en la suscripción te trae esto y aquí está cada producto te especifica para qué sirve cada producto cómo usarlo y te especifica el precio el valor del producto esto que está aquí aquí está el código para que obtenga el 25% de descuento me parece genial miren la tarjetita miren qué chévere ah esto que ven aquí es un bueno en realidad no le tomé mucha importancia porque es un mostrario o sea es como para que tú pruebes la base de ellos pero más no viene la base es simplemente para que la pruebe ya se los voy a enseñar por aquí está el código el código es AIA25 estas son las maestricas que enviaron de la base para que tú pruebes si te gusta la base aquí los tonos en que viene disponible así que bueno me pareció espectacular la cajita de este mes se la comieron me encantó bien y antes de seguir con maquillaje vamos con skin care porque me enviaron unos productos que estoy demasiado emocionada por enseñarles y por probar porque no los he probado y uno de ellos es de la marca dermatológica que oh my god los pocos productos que he probado de esta marca me han dejado loca son demasiado buenos cuando me enviaron es justo lo que necesitaba esto es una crema anti edad pero es perfecta porque tiene protección solar de 50 eso es muy difícil eso es muy difícil de conseguir porque casi siempre las cremas tienen 20 30 lo máximo que he conseguido es 40 y me encantó que esta viene con 50 de protección solar y esta crema con protección solar pertenece a su línea de Age Smart que viene siendo como que envejecer inteligentemente y me encanta porque tiene aparte de la protección solar que es demasiado importante o sea un protector solar es la mejor crema anti edad que te puedes comprar entonces esta parte de hidratarte tiene protección solar y además tiene antioxidantes que me encanta así que voy a estar probando esta maravilla todos los días en la mañana bien y lo otro de Skincare que enviaron fue este que ya lo conocen y re que te conocen es el bálsamo limpiador desmaquillante de la marca Pharmacy ya ustedes saben que este es mi bálsamo favorito ya lo han sacado en varias ediciones especiales en aroma una que también me encanta aparte del original es el de manzana huele divino esta vez lo sacaron de durazno y también huele espectacular como pueden ver ya lo usé un poquito pero bueno ustedes saben que es exactamente lo mismo que el original solo que esta edición especial es de durazno y huele demasiado rico muy rico o sea si tenías ya ya se te está acabando tu bálsamo desmaquillante no importa qué marca trata de comprar este porque sé que no se van a arrepentir y también sacaron el de limón solo que ese no lo recibí pero lo vi por las redes debe oler también rico pero me encanta que por lo menos me hayan enviado este de durazno porque amo el olor a durazno y creo que ya lo último de Skincare es esto que es un serum no lo he probado de la marca Fresh es un serum es de la marca Fresh Fresh también tiene muchos productos que me encanta este se llama Tea Elixir Skin Resilience Activating Serum volví si ven la imagen distinta es porque tuve que se me acabó la tarjeta de memoria y la batería al mismo tiempo entonces tuve que mover la cámara no sé si quedó igual pero bueno les estaba diciendo que lo otro nuevo que me llegó fue este serum de la marca Fresh me encanta esta marca tiene muchos productos buenos también y miren lo que sí me extraña debe ser una línea nueva o una línea que ya no conocía de Fresh que es así como con este tono verdecito se llama así Tea Elixir y bueno se aplica como un serum después de haberte lavado el rostro antes de colocarte tu crema hidratante y este serum dice que ayuda a mejorar la textura de la piel para que la piel se vea más suavecita y dice que tiene 5k de ácido y alurónico lo cual ayuda a mejorar como se ven las líneas de expresión pequeñas no las que son tan profundas las pequeñas y ayuda a hidratar ese tipo de ácido y alurónico ayuda a hidratar profundamente la piel también dice que tiene niacinamida que ya creo que les he dicho no sé si es por aquí por Instagram por YouTube que la niacinamida es como que el ingrediente del momento pero es porque ayuda con la apariencia de los poros y ese es como que un problema muy común que tenemos muchas personas que es que queremos que los poros se vean un poquito más pequeños por supuesto lo principal para eso es la limpieza que siempre te mantengas tu piel limpia pero la niacinamida ayuda a reducirlos un poquito por lo menos en apariencia y también contiene ceramidas que bueno ayudan a fortalecer la barrera de la piel bueno promete muchísimo este serum así que lo voy a estar probando y les cuento por mi Instagram que tal me fue por cierto me encanta que el packaging este es de vidrio no es plástico es de vidrio entonces lo hace ver así como que más fancy más lujoso está súper lindo el packaging vamos a ver qué tal es el producto pero promete muchísimo y normalmente los productos de Fresh son muy buenos ahora continuamos con maquillaje y otra cosa que estoy utilizando ahorita es lo que me vino en esta cajita de Benefit que trajo como un especial de playa por verano todavía estamos en agosto así que todavía es válido y es como para ser un maquillaje resistente al calor del verano enviaron la cajita así con mini todo es mini menos la máscara de pestañas que le enviaron grande que me encanta y de hecho esta no la usé porque tengo una exactamente así igual grande en uso entonces dije voy a guardar esta el Porefessional que es el spray para la cara que me fascina también este está ahí ahí con el de Urban Decay los dos lo amo este y el de Urban Decay me encanta trajo el 24 horas bra setter que es para que es un gel fijador para las pestañas para las cejas perdón que me encanta también y trajo este primer el Porefessional que no lo usé hoy pero ya lo he probado y también me encanta y también trajo este llaverito que está súper lindo que será de Fefi ella está desde que monté las historias ella fue la que abrió el llaverito y está esperando que yo haga este video de unboxing para ella poder agarrar el llaverito interrumpo este video desde el futuro porque después que terminé de grabar el unboxing me llegó esta cajita de Benefit entonces dije voy a mostrársela una vez aparte que se siente súper livianita así que seguro es dos cositas vamos a ver hasta que no tengo ni idea ah ok give me more give me bra with amazing baby ah sacaron un lápiz ok entonces es un lápiz o sea para que te hagas las cejas con un lápiz que al mismo tipo te va a dar volumen wow enviaron el give me brow que es el que sirve para dar volumen este ya lo he probado el give me brow a mi me gusta bastante pero nunca he probado este porque es un producto nuevo se llama give me brow volumizing pencil y me lo enviaron en dos tonos el número 5 y el número 6 se parece al precisely my brow pencil que es el que casi siempre uso que es tipo lápiz y lo que es que esto en vez de tener el lápizito tiene este este es el lápiz wow tengo que probarlo tengo mucho tipo que no uso lápiz como tal de este tipo aquí tiene el spooling se ve chévere lo voy a probar y les cuento a ver qué tal me pareció bien como ya saben color pop no puede faltar en estos unboxings esta vez tengo dos cajitas de color pop les voy a mostrar primero la cajita donde me vino unos delineadores que estoy utilizando hoy estoy utilizando dos el moradito y el blanco que ven aquí en mis ojos lo trajo la cajita y trajo así la cajita es muy grande la cajita pero en realidad lo que trajo mi cabeza es una mano ya van a ver la caja lo que trajo fue esto que son 10 delineadores gráficos miren trajo muchos tonos miren como se ve la cajita así se ve cada delineador ¿verdad? entonces uno lo abre aquí y y miren la puntita como es me encantó esta puntita si les cuento yo primero cuando la vi dije me parece me parece como que medio corta pero después de probarla me encantó porque me parece que va a ser muy fácil para una persona que va aprendiendo tanto para el que va aprendiendo como por supuesto para el que ya tiene práctica haciéndose delineados bien sea gráficos o normales como el que tengo yo ahorita porque la puntita no es tan aguadita entonces para el que no tenga tanta práctica está perfecto y me encantó que como que el grosor o la cantidad de producto que va depositando este que va depositando el producto va a depender que tanto acuestes la puntita a la piel es decir si lo pones así paradito va a salir la línea súper finita súper finita y si lo vas acostando un poquito más te va a salir más gruesa la línea así que me encantó le hice swatch a todos y les voy a ser sincera les voy a dejar la foto les voy a ser sincera el único el único de los 10 el único que digamos no me mató sin embargo lo estoy utilizando ahorita que es la línea blanquita que ven allí es decir si usan este blanco así como lo estoy utilizando yo para hacer una línea fina o detallito les va a ir súper bien pero si quieren hacer como que me di cuenta fue cuando lo estaba haciendo suave si quieren hacer como que algún delineado grueso tal no me gustó porque se ve como como leche cortada así que se ven como grumitos no es que se sientan grumitos no pero se ve como grumitos o sea no me gustó para para delineados gruesos finos sí pero gruesos no los demás especialmente este morado para delineado grueso espectacular me encantó los demás sí el blanco fue lo único que me pareció que se ve mejor usándolo con delineado fino me encantó me encanta me encanta me encanta este yo les voy a estar contando porque apenas tengo como 3-4 horas maquillada yo no he visto bien como que qué tan resistentes son pero yo les voy a estar contando qué tan resistentes son porque me encantó que vienen tantos colores son súper fáciles de utilizar así que les voy a estar contando ah y lo otro que vino en esta caja fueron esos 10 delineadores y vinieron las piedritas que tengo puestas vino este paquetito vino aquí así miren vino este paquetito con estas piedritas me encantaron unas chisriquititas que estaban por aquí que fue la que no sé si se ve me pegué aquí y 3 medianitas aquí ¿saben? y la otra cajita que enviaron esta sí la enviaron hace como 2 semanas y fue más que todo por un correo que recibí de la parte de PR de Colourpop preguntándome qué producto me gustaría probar de la marca que no tuviera en la colección actualmente y yo pedí 3 lo primero que pedí fue esta tinta de labio que en realidad vi el color me gustó y hasta ahí no sabía que era parte de una colección por lo visto de avatar este pero me gustó el color es una tinta recuerden que la tinta no es labial se ve como que algo súper natural que bueno lo voy a estar probando aunque ya he probado tintas de labios de de Colourpop me parecen chéveres lo otro que pedí fue este colorcito que me llamó la atención porque no tengo un super sharp shadow así como que así de amarillo miren ya les voy a enseñar el color se llama tankini se llama es como un amarillo como lo quieren ver amarillo verdoso o verdoso amarillo así bien neón como la franela que tengo ahorita puesta en realidad es más oscurita que mi franela pero me parece súper chévere para agregar a la colección otro fue una paletita que cuando salió en el momento no me la enviaron entonces yo creo como que me gustaría no para usarla todos los días porque son unos colores súper llamativos pero es bueno tener en la colección una paleta que tenga colores llamativos para cuando te provoque dar como que ese pop de color o si me llegan a dar ganas otra vez a hacer un look tipo instagram pero esta paleta se llama fade into who esta es la paleta que viene con colores súper súper llamativos fade into who me encanta el packaging súper suavecito miren estos colores que bellos o sea díganse aquí no están todos los colores del arco iris y están o sea me encantan me encantan porque viene como que varios tipos de moraditos con varias fórmulas azulitos verdecito amarillo naranjita y fucsia rosadito fucsia este me encanta porque tiene como que de muchos colores varias tonalidades y varias fórmulas también así que esta paletita la voy a poner aquí en mi mueblecito donde coloco las cosas próximas para hacer looks las próximas cosas que quiero probar porque de verdad me encantan los colores que tiene quiero ver que pop de color hago o una combinación bien bonita por cierto por si no lo notan aunque el fondo se ve casi idéntico esta parte de aquí pero yo este es el primer video para youtube que hago después de haber hecho la reorganización de mi estudio o sea de las gavetas hice una depuración cambio un poquito aquí las cositas pero bueno se lo van a ver bien en los próximos videos que voy a estar subiendo aquí en el canal de youtube primero voy a subir este estoy viendo todavía si lo subo en dos partes la parte de depuración porque es un poquito largo entonces creo que lo voy a dividir en dos partes dos videos de depuración de toda la colección cosa por cosa los bronzers los iluminadores los blushes las brochas porque hice las bases los correctores o sea hice de cada cosa hice depuración de todo eso ya tengo ahí dos cajas full de productos tanto nuevos como usados y cuando digo usados es que por ejemplo si esta paleta yo me hubiese llegado sin que yo la pidiera verdad este y vengo y digo ay está muy bonita le hago swatch no sé qué sé que no la voy a usar ya yo sé y después que sé que la voy a la saco de la colección y eso ya yo lo llevo usado porque obvio ya lo toqué pero cuando les digo lo que saqué de la colección usado es que está casi nuevo entonces bueno después que les suba estos dos videos de depuración voy a hacerles un tour en mi estudio para enseñarles gaveta por gaveta como quedó todo estoy demasiado feliz o sea está todo súper ordenadito hoy que me iba a maquillar hoy que me iba a maquillar para hacer este unos reels y este video o sea me encantó o sea me encantó porque me siento cada vez que me voy a sentar a maquillar paso con mi bandejita que ahorita está aquí full este paso con mi bandejita entonces voy a abrir seleccionando cada cosita en la gaveta me encanta es como si fueras de shopping para maquillarte pero bueno ya verán ese video bien y por aquí tenemos algo para el cabello la marca K18 nos envió dos productos este producto en realidad no es el que está promocionando pero este producto ya yo lo probé el grande ellos me lo enviaron y oh my god es uno de los mejores productos que yo he probado para el cabello especialmente si tienes el cabello teñido porque esto lo que hace es como que devolverle la vida a tu cabello es una mascarilla reparadora que te colocas después que te lavas el pelo no te echas acondicionador cuando salgas cuando ya el pelo esté todavía mojado o sea húmedo pero no goteando te la colocas y o sea esto es demasiado esta mascarilla es súper reparadora es un poco costosa eso sí pero de verdad que vale la pena y no lo tienes a hacer cada vez que te lavas el pelo lo puedes hacer una vez cada 15 días y te va a ir genial me encantó de verdad que se los recomiendo muchísimo este es el tamaño chiquitito en Amazon la venden si puedo les dejo el link allí abajo se las recomiendo muchísimo con los ojos cerrados tengan o no tengan el cabello teñido si tienen algo que reparar en su cabello esta mascarilla es la que los va a reparar pero bueno ellos lo que están ahorita promocionando porque es el producto nuevo es este shampoo es un shampoo que es para desintoxicar el cabello este shampoo no es para que lo uses cada vez que te vas a lavar el pelo este shampoo lo que va a hacer es limpiar profundamente tu cuero cabelludo es como decir una exfoliación algo así vamos a decirle así a tu cuero cabelludo entonces no es necesario que lo hagas cada vez que te vas a lavar el pelo pero sí como cada 15 días este se puede usar si tienes el cabello teñido yo me lavo el cabello dos veces a la semana este yo lo que voy a hacer es que una vez me lo voy a lavar con el shampoo normal y la siguiente vez con este shampoo especialmente cuando use dry shampoo o el texturizador será que hago un videito así como que mis productos favoritos para el cabello déjenme saber ahí si quieren un video de eso bueno ya solo nos quedan cuatro paquetitos y por aquí tenemos Ipsy de este mes de agosto en realidad si ustedes están suscritas no sé que les enviaron este mes pero a nosotras en la parte de PR nos enviaron fue una caja como una caja como especial con productos de una marca en específico que es la marca Kiss que es de la cantante Alicia Kiss y otros productos que ya se los voy a enseñar supuesto que se los voy a enseñar por aquí que no es de la marca Kiss enviaron esta que me encanta porque estaba loca por probar esta marca se llama Lawless y se consigue en Sephora se llama así The Baby One de la marca Lawless y miren los colores que lindo me encanta que tiene espejito miren los colores que lindo estoy loca por probarla se ve súper linda esta paletita he escuchado puras cosas buenas de esta marca así que lo voy a estar probando otra cosita que enviaron que no es de la marca Kiss porque de eso es de lo que más enviaron es esto de Too Faced Lip Injection que es el famoso labial brillito ya lo he probado de yo allí tengo varios tengo varios no tengo dos procede así es transparente y esto básicamente te lo colocas y vas a sentir que pica en los labios y entonces eso lo que tiene un ingrediente que lo que hace es así como que picar en los labios y eso que hace que circule mucho la sangre entonces al circular bastante la sangre por supuesto se te inflan un poquito los labios momentáneamente y entonces se te ve como que un poquito más jugositos más grosecitos así que me pareció chévere que lo metieran aquí en la cajita otro producto que metieron fue este que es un limpiador de la marca Pericom MD esto es una marca de alta gama igual que los otros dos productos que les he mostrado han sido de alta gama wow este limpiador está grandísimo o sea es grande y pesa y es de vitamina C que eso va a ayudar a iluminar el rostro me encanta me encanta me encanta que haya venido en esta caja hasta ahora tres de tres tres aprobados tres de tres me encanta y a ver esto también enviaron esto de la marca Bobbi Brown una sombra en crema tipo stick me encantan está súper cremosita y bonita desde allí la logro apreciar está muy bonita el tono como un bronce dorado ya yo tengo estas sombras en crema y de tanto de Bobbi Brown como de Laura Mercier son muy buenas de muy buena calidad duran muchísimas horas y bueno ahora lo que queda son los productos de la marca que les estaba comentando que es de la marca Kiss de la cantante Alicia Keys por cierto tengo muchísimo tiempo que no escucho Alicia Keys yo hubo una época hace años que oh my god me encantaba todavía me gustan muchas canciones de Alicia Keys pero tengo mucho tiempo que no las escucho y lo primero que tenemos por aquí es un esfoliante lo único que no me gusta es que es hecho en China porque o sea no es discriminación ni nada es simplemente que no a mí no me gustan mucho los productos que son de skin care que son hechos en China no me viene así como en polvo y me imagino que uno lo mezcla con agua se ve interesante pero no creo que lo vaya a probar otra cosita que está por aquí es esta caja es grande esto es una piedrita para hacer masaje y está fría se siente fría con la cara ay buenísimo me encanta voy directo para esta gaveta que aquí metí también esto que también me encanta y este de Kitsch también me gusta buenísimo me encanta directico para mi gaveta ok lo otro que está por aquí también de la marca Kitsch ah no esto no es este Kitsch The World Woke Cool Steam Eye Mask ah es una mascarilla para los ojos y miren como es ok ya entendí o sea ya va o sea trae este como unas bolsitas como unas bolsitas aquí que la puedes utilizar tanto para tratamiento caliente o sea tibiecito como para tratamiento frío ve trae no sé si ven allí esta es la mascarilla y adentro trae unas bolsitas verdad donde tú les metes estas cositas de gel mmm la voy a estar probando la voy a estar probando y yo les voy a contar a ver qué tal es en mi Instagram les cuento ok y ya por último en esta cajita de Ipsy que da un producto de la marca Kitsch es una crema hidratante de la marca Kitsch Soul Care dice que tiene bucachor también dice que está hecho en China o sea dice que está hecho en China pero dice clean ingredients cruelty free o sea libre de crueldas animal con ingredientes limpios limpios significa nada perjudicial para la para la salud no sé no me convence voy a investigar mejor porque me parece súper extraño que un artista salga con una línea de skin care y que sea hecho en China me parece no sé me parece súper raro no voy a estar probando esta crema pero la voy a regalar este pero bueno eso fue todo con la cajita de Ipsy ya solo nos faltan tres detallitos bien y por aquí tenemos esta cajita que nos enviaron de Skin Proud ya les he mostrado bastantes veces esta marca por aquí por mis unboxings Skin Proud es una marca de skin care es una marca de skin care que la puedes conseguir en Walmart es súper económica de esto ya he probado varios productos que creo que me volvieron a enviar ah fíjate esto no creo que no lo he probado no esto no lo he probado dice hecho en Italia es un esfoliante de encima y es así líquido miren lo voy a tener que probar pero será que debe ser un tónico o sea es como un tónico esfoliante porque está líquido entonces te lo echas en el algodón te lo pasas y después entonces te echas tu serum tu broma buenísimo lo voy a probar trajo estas toallitas que el otro vez también me las enviaron y uno de ellos me las sacó de la caja y creo que no las puse en el video de verdad que no lo recuerdo pero estas toallitas ya las probé me gustaron para retirar el maquillaje me gustó bastante aunque yo no las uso para retirar el maquillaje porque yo uso es el bálsamo que les mostré ahorita de pharmacy pero esta me encanta para cuando me aplico mascarillas no estar una hora con el agua tratando de quitarme las mascarillas sino que mojo una de estas y me retiro la mascarilla rápido es mucho más eficiente en cuanto a la cantidad de agua que utiliza everything balm enviaron un bálsamo multiuso ah yo creo que este ya lo probé y a mi me gustó si yo creo que este fue el que probé la otra vez este bálsamo a mi me encanta porque lo puedes colocar en cualquier parte donde te veas usa como que la piel mas seca que si en los codos yo a veces me lo aplico por aquí que me siento la piel así como un poquito seca por aquí por aquí por aquí cuando no voy a usar maquillaje sino que no que nada mas me puse mi protector solar y tal me doy un toquecito por aquí como para que se vea la piel mas glowy esta super chévere a mi me gustó bastante este y como les dije en un principio esta es una marca que pueden conseguir en walmart y este si este ya se los he mostrado varias veces aquí en el canal este es un gel hidratante que a mi también me gustó mucho este mas que todo si tienes la piel si eres de piel grasa te va a gustar muchísimo este gel hidratante y este face mist este no lo he probado que tiene aloe vera que es para hidratar el rostro eso si es verdad que no lo he probado pero les voy a estar contando después y lo otro que enviaron fue un envío un poco fallido fue un envío un poco fallido les voy a dejar las imágenes por acá pero digamos que fue un envío de la marca Seattle London enviaron una paletita de sombra muy bonita pero llegó rota enviaron un bronzer que también llegó roto enviaron un iluminador que este si es verdad que no llegó roto yo pensé que había llegado roto pero no no llegó roto miren que bonito se ve súper lindo los otros tres productos que enviaron que menos mal no son en polvo así que no vinieron rotos fueron estos tres productos este que es un aceitito ya yo he probado los aceititos de labios de la marca de Seattle London que ellos me lo enviaron hace tiempísimo pero este creo que no me lo habían enviado que es de mango otra cosita que enviaron que es primera vez no ni siquiera la había visto en las redes se llama color flip y viene siendo como un labial ah ok dice que se reactiva con la luz o sea y cambia es un brillo es un brillo labial que cambia con la luz ah ok ya entendí miren como es el packaging el aplicador y vamos a ver aquí o sea aquí dice que cambia con la luz o sea que cuando sales a la luz del día es un color y cuando va anocheciendo o sea cuando ya hay menos luz es otro color entonces estoy tratando como que de taparlo la verdad que la veo del mismo tono vamos a ver si la pego aquí déjame pegarlo aquí a la luz lo acabo de pegarle a la luz lo veo igual así que no entiendo así que bueno no entiendo voy a buscar un video para ver mejor como es la cosa y les estaré contando y ya por último lo último que envió Seattle London fue que esto si lo había visto y tenía muchas ganas de probarlo es un blush en crema bueno en gel en realidad miren como se ve el packaging me enviaron un solo tono pero creo que es el tono justo que yo me hubiese comprado es así tipo gel y dice se llama dewy blush es decir va a dejar la piel como glossy como brillantita los blushes yo digo que es mejor cuando son así que no son tan pigmentados porque así vas como que construyendo este a diferencia de las sombras pues me encanta este tono está súper bonito y sí queda como glossy se siente como un bálsamo bueno y unos días después de que me llegó esa cajita rota este la gente de relaciones públicas del C&C me escribió para ver que me había parecido los productos etcétera y les comenté que usaron los que me gustaron que tal y les comenté lo de la paleta y el bronzer que me llegaron rotos este y entonces ellos muy apenas me dijeron no que tal te vamos a enviar otro regalito entonces yo pensé que nada más me iban a enviar la paleta y el bronzer pero fueron muy amables y me enviaron esta cajita con esta notita que me encantó y enviaron la paleta que ya la revisé y esta sí llegó en perfecto estado miren que bella es muy bonita la voy a probar y volvieron a enviar el iluminador es el mismo iluminador que les acabo de mostrar que estaba en otra cajita es exactamente el mismo enviaron otro ah no pero este dice bronze glow shimmering lip oil es un aceitito para los labios pero dice bronze glow o sea que debe tener como brillantitos que sí tiene como brillantitos déjenme ver si me enfoca si ven allí tiene como brillantitos y huele rico huele como a coco está chévere o sea es como el que les mostré ahorita que me miraron en otra caja que es de mango solo que este sí tiene brillantitos aquellos son totalmente transparentes esta es la cajita y esto es exfoliating ah ok es un serum para los labios que al mismo tiempo tiene exfoliantes de hidroxiácidos ah bueno y aquí te advierte que como tiene exfoliantes químicos cuando estés utilizando esto es mejor utilizarlo de noche todo lo que tenga exfoliante químico es mejor utilizarlo de noche y en el día colocarte protector solar entonces en el día hay que usar un brillo que tenga protector solar o listar el sol y viene así vamos a ver me lo acabo de colocar en las labios huele rico es súper aguadito es tal cual como un serum es como una agüita este lo voy a probar un tiempito a ver qué tal y otra cosita que llego por aquí fue esta que dice The Trend Palette viene así así se ve por atrás están lindos los colores muy bonitos tiene espejo está bien bonita esta paletita y los otros dos productos que me dieron por acá fue este primer este ya lo tenía y me encanta pero este yo lo vi ahorita cuando hice la depuración lo saqué porque ya tenía tiempo que no lo usaba este sin embargo voy a ponerlo otra vez en la colección este y voy a probar este sí no lo he probado que es un setting spray de la misma línea del primer que es muy bueno es súper hidratante ay miren esto no lo había visto esto debe ser nuevo o a lo mejor yo estaba perdida pero yo no lo había visto la voy a probar a ver qué tal así que bueno está súper chévere esta cajita ok vamos con el último paquetito y el último regalito que tenemos por aquí es de la marca Lochi London miren qué lindo este paquete dice Feels Like Summer y puedes conseguir todos estos productos que están aquí los puedes conseguir en Walmart ok y esto se los voy a enseñar así de cerca para que vean los productos todos estos que ven aquí todas estas que ven aquí son sombras líquidas sombras líquidas para los ojos estos son el producto que ellos tienen para hacer pequitas en la piel pero lo sacaron en edición metálica este es un delineador de ojos son aceititos para labios y estos cuatro que ven aquí son blushes líquidos o sea rubor líquido está súper linda esta colección muy bonita algunos de estos productos no todos los voy a colocar en mi gavetita para usarlo en los próximos videos y yo les estaré contando videos más que todo para Instagram que yo les hago reels así cortitos tal y les voy contando qué tal es cada producto o sea como mini reviews de todos los productos que ustedes están viendo por aquí yo en Instagram subo como mini reviews es decir hago los looks y les voy diciendo si me gustó o no cada producto así que no olvides seguirme en Instagram y en TikTok que es arroba carlasrosalesbeauty en los dos es igual y no olvides darle like a este video suscríbete para que YouTube te avise o por lo menos te muestre cuando te metes a YouTube cada vez que yo suba un video y así nos mantenemos al día recuerda que vienen los videos también de depuración del beauty tour en mi estudio y bueno cualquier otro video que quieras ver comenta ahí abajo en la cajita de comentarios y yo con mucho gusto las complazco gracias por ver este video y que tengan muy feliz día chao chau